Que ricos poderes hay, verdad? ¿Estás seguro? Si, si No? Fue en tempear copia también Vamos y le ayudamos Yo también, yo también estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando El real está de vida El real está sin vida El real está sin vida Va para el otro, va para el otro Ven para acá ¿Va para el real? Ahí tengo, tengo, tengo No, 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 no Mata eso nomas O cual fias Tengo, tengo el vivo, tengo el pipo, tengo el pipo No, 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 no Están haciéndolo, están haciéndolo, tienen de eso Tito, tito, tito Eso, 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 eso el toker Se murió No, mira, mira No, mira, mira Acuérdame, 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 acuérdame Acuérdame, acuérdame, acuérdame Cállale uno nomas, al que se está ahí Mira, el roche, roche El viejo Bien, bien, bien Ya vamos Mata, mata el tempele, mata el tempele No tengo, no tengo, no tengo No tengo, no tengo Ya, 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 ya está ya Estás muy lejos, está muy lejos Deja de agustar rolling Matamos a esa ni todo Lo meto rolling Ya está peado Ya está peado Ya está peado Ya está peado Ya vayas, ya vayas Yo llevo, yo llevo Ya llegas? Si, si, ahí llevo Que no lo chapen nomas El mepo va a salir ya Vamos a indiciar Hay que llegar, hay que llegar Ya se murió, ya se murió Sigamos, sigamos Al que está este Al que está este, ensangrado Están todos ahí ah Va a ser uno con el pango Te manda, te manda, te manda Te manda, te manda No, no, no tengo, no tengo No tiene nada Va a caer, va a caer Al mepo, al mepo Si, muere ese mepo ah Al otro, al otro No, 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 no Al mepo, no, 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 no No, no La temprar está cachando, vayense, 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 vayense Vete ma, vete Oye, al mepo no se crea eh Si, no es al mepo, no es al mepo, no es al mepo No es al mepo, no es al mepo Que gordeo ah Tiene, 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 mire, 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 mire Miren, miren, mire, 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 mire Yo no, yo no, yo no, waterfair, waterfair Manten a otro, maten a otro, el pango va a estar inútil A la temprar, a la temprar Tiene que ser a la temprar Ya, no, no, no Ságralo, mis Ya ha sagrado el pango, ya ha sagrado el pango Espera, espera, muerto, muerto, muerto Puta, estoy con el sky yo, güero Vete, 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 no me echen ya, no me echen, ah Déjale, déjale, ah Vete, vete Pongo esto, saco mi cuidas, ah Vuelve, 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 vuelve Vuelve, 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 vuelve Tío, no puedo sacerar No tengo rito, no tengo rito, no tengo rito, está super mipo, está super mipo No, 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 si no hay rito, no pues Ok, un poco entonces Igual, igual va a estar débil, ah Vete, 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 vete Ayúdame, ayúdame Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte No me hacen nada, no me hacen nada, me estaba arrancando la pinga Me, mira, me, mira, me, mira, me, mira Me quiere pegar, me quiere pegar, me quiere pegar Me quiere pegar Eh Vale, vale, vale Llegamos, llegamos Puede un embajador Bueno Ya estoy ya, ya estoy ya Si, si estaban viendo, me estaban viendo Se aguanta, se aguanta, se aguanta Al SF no lo cambias, lista Se aguanta, se aguanta, ve nomas Cuida, cuida que no cuida Acá, acá, acá Al SF, cámbiale Ok, ok, voy a jugar Ah, si nueve, si nueve Ahí, ahí Matan a todos, creo Pega a los zombies, si puede Pega a los zombies, si puede Los zombies están que me cachan Si, si atras, atras Atras, 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 atras Están atras Vamos a meterle a la barra Yo va que, yo va a tipear Maten algún die A su hel 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 Cambias un mape, corre nomas Corre, corre, corre ¿Tienes force? Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok No te fuiste No, me estaban siguiendo, me siguieron el SF Los tres me siguieron ¿Cómo se te pega contra el Darcy? El duelo, el duelo, el duelo ¿Lo forceó? Méteme en el huevo Cuidado, zafen, igual Ayulo, ayulo León, pelea, es buena pelea Es buena pelea Lo baisea, puse tu BKBA Ve, 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 ve Ahí lo desoneo, lo desoneo Espera, ve, ve Hazte el shawping A un target No puedo, no puedo, está quedando por sigue Corre, 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 corre Corre nomas, no puedes Forceate, forceate Que no te pegue Va, va, va Te meto Glimmer, corre, corre ¡Viva! Ya me fu... Fearame, fearame Fearame No puedo pegar solo así el duelo, me están estorbando los otros, juego No es como que... Ehh, sí, sí Ustedes también maten los Twitch Vete, 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 vete Foretame, manera, corre Te va a correr No tengo más Porcelo, te va, porcelo No, no ¿Tienes viva? Yo no tengo buyback ¿Ni uno tiene buyback? Yo ya revivo con Tofis Pero igual Van a tumbar 2 El SF no pega El SF no pega Ah joder no aguanto Mi propia copia me cacha Ya falla El mono esta retrocediendo Tiene la coquita Tiene la coquita Tiene la coquita Tiene la coquita Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Me voy Me voy Me voy Me jungla Toma No sea No se si esta bien esta El mono no esta ahi El mono no llego Tengo yo Tengo yo Dame El estuñelo El estuñelo El estuñelo No puede saltar No tengo No no tengo Deja No, morir, Tito. Estoy ahí, Tito, igual. No, no, no tengo nada, no tengo ni primera. Déjale, déjale ya, déjale ya. Se ha comprado igual uno. Ahí está, ahí está, ahí está el SF, ahí está el SF, ahí está el SF, ahí está el SF, ahí está el SF. Puta, ya lo mataron. Vete, 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 ahí está el SF, ¿eh? Me echamos, me echamos, me echamos, estoy ahí, estoy ahí. No tengo primera, no tengo primera, no tengo primera. Bueno, está acá. Lo demás, lo demás, lo demás, lo demás. Está en esos, está en esos. El árbol, el árbol va a venir de este lado, miren, cuidado atentos. ¿El mono no tiene seis? No, 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 no tiene, no tiene, no tiene. Lo subí, das, das. Tengo, tengo. Bueno, muero, muero, muero. Me lo marrea. Va a flotar el SF, va a flotar, va a flotar el SF. Me mató ya, me mató ya. Me mató, me mató. Solo pego, solo pego, solo pego, te voy a abrir, voy a ir dentro. Dame, dame, dame. Yo, 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 yo. Qué ricos poderes está ahí, vio. Es una piaza, si tengo que liar. Tengo otro smoke. ¿Tienes smoke todavía? Sí, sí. No, 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 no. Lo marre, lo marre, lo marre, lo marre, lo marre, lo marre. Ya, juega, juega, juega. Tranqui, tranqui, cuidao, cuidao. Ya, sube, cuidao, ya, sube, cuidao ya. Ya, puede dormir, puede dormir. Entra y dormir, durmiendo, durmiendo, durmiendo. Te forzado, camina más, camina más, camina, te voy a forzar. Mucha. Ya, no, 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 no. Puta, no muere, gordón. Si muere, si muere, pega, pega. Ahí vive, ahí vive. Dormí, dormí, dormí. Ya vive, ahí vive, ah. Vamos a poderles acá, acá, Tito, acá, acá. los ataques ahí la cabeza la cabeza, la cabeza la cabeza, la cabeza no veo ni mierda la cabeza, la cabeza he visto un sm foto la cabeza voy adentro se me da mi lección sigo rompiendo, sigo rompiendo sigo rompiendo, sigo rompiendo, sigo rompiendo ya los bonos no veo ni mierda solo peguen torres, no pueden salir ellos mando un par de copias igual mando una copia gracias bien, bien acá, acá ahí por ahí, ¿está un chibolo? ¿está un chibolo? chala, mire chala en casa algo que no hiciste en la linea ay que largo y la queso a peso a peso a